Y mire, vamos con más información. Recomienda a Adrián de la Garza Santos, el alcalde de Monterrey, reforzar el sistema de fuerza civil para evitar más deserciones. Durante los últimos meses, la Corporación de Fuerza Civil ha registrado una cantidad importante de desertores, superando la cifra de 700 elementos, por lo que el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, recomendó al gobierno del estado buscar la forma de reforzar sus sistemas para que los índices vayan en disminución. Asimismo, señaló que durante su periodo como procurador de justicia en la entidad, detectaron que eran los uniformados que vivían fuera de Nuevo León los que eran más común que se retiraran. Veíamos que uno de los factores que más incidía en la deserción era el tema de los que viven fuera de nuestra entidad. Y me acuerdo también que los fechas en que más deserción había eran las vacaciones de Navidad o de Semana Santa, en vacaciones a visitar las familias. Bueno, ya no regresaban. Pero repito, es multifactorial. No sé desde qué fecha usted está hablando, eso era anteriormente. En aquella época no se nos había presentado tanto el número que usted está comentando. Habrá que ver recientemente a qué se debe. Seguramente el estado tendrá que reforzar sus sistemas para que no tenga tanta diserción y también para ir reforzando el reclutamiento. De la Garza Santos mencionó que en su municipio han aprovechado estas bajas y han reclutado a ex-elementos de Fuerza Civil por la experiencia con la que cuentan. Sí, hay algo de, sí se ha contratado gente que estamos aprovechando la experiencia obviamente de otras corporaciones, incluyendo Fuerza Civil. Tenemos algunos elementos, no, así es, algunos elementos que han estado en Fuerza Civil y que están llegando a nuestras filas. Lo bueno es que siguen siendo policías porque ahorita comentaba que no se sabe dónde están, bueno, pues algunos de ellos están en algunas corporaciones. Sé yo que hay otros municipios también que han aprovechado la preparación y obviamente la capacitación que tienen estos policías de Fuerza Civil. Para Dominio Noticias, Ilse Galván.